Hoy estamos teniendo el acompañamiento y el apoyo por parte de representantes de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cual es la institución encargada de velar por la seguridad vial a nivel país. Ellos nos trajeron chalecos reflectivos para ser entregados a motociclistas. Ya fueron entregados aproximadamente 200 chalecos reflectivos y mencionar que esto es a efectos de buscar siempre garantizar seguridad vial al motociclista. Por ley se establece como accesorio un chaleco reflectivo, una vestimenta reflectiva. Pues la motocicleta normalmente, en vista que es mucho más pequeña que un automóvil, por ejemplo, debe de ser lo más visible posible. Es decir, aparte de contar con las luces encendidas en todo momento, también siempre se solicita al conductor poseer algún accesorio reflectivo. Entonces, buscando un poco motivar eso es que se está haciendo hoy, este trabajo de entrega de chalecos reflectivos a motociclistas. Exactamente. Y bueno, ¿en qué puntos básicamente se realiza eso? Estamos frente mismo a la municipalidad sobre la calle General Díaz. De hecho, la gente al pasar por aquí ya va a poder visualizar al grupo de personas que está haciendo la entrega. Exacto. Bueno, con respecto al tema de los vencimientos de los documentos, ¿ya premian los tiempos, abogado? Así es. Recordar que estamos en el mes de junio. En este mes vencen lo que son las habilitaciones. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que posterior al vencimiento, es decir, una vez que entremos en julio, entra a requir lo que son las multas. En tanto, a multa para pago, 4% es la multa en julio. Cada mes eso va subiendo y también, lógicamente, en cualquier control, tener documento vencido acarrea consigo la multa.